Música We're going to start the panel no, they are busy pero va a ser en español pero bueno, ellos están en inglés ¿sí? ¿listo? adelante muchas gracias, bueno pues buenos días bienvenidos todos a este panel de investigación este panel tenemos en el panel al grupo de investigación procesos avanzados de diseño para el desarrollo sostenible que está conformado por un grupo de investigadores de la escuela de arquitectura, arte y diseño del TEC de Monterrey y el día de hoy vamos a hablar de una actividad que están realizando cuyo objetivo final es realizar un mapeo de la percepción del diseño como disciplina que aporta valor este grupo de investigación aplicó un instrumento de evaluación para identificar y medir la percepción del diseño en México y los resultados que se obtengan de la aplicación de este instrumento servirán para crear nuevos lineamientos para fortalecer la cultura del diseño y esperemos que también llegue a convertirse en una política pública del diseño en México esta conversación que vamos a tener el día de hoy versará justamente sobre las preguntas que conforman dicho instrumento de evaluación y quisiera iniciar por preguntarles cómo fue que llegaron a esas preguntas cuáles fueron los criterios que utilizaron para el diseño de esas preguntas a manera de una pregunta general Sí, de hecho nos reunimos este año en el Science Summit como grupo de investigación y buscamos que todos los que formamos el grupo estuviéramos realizando una investigación colectiva no separados cada quien en su tema entonces lo que pasó fue a ver cómo podemos aportar y por ahí Xochitl Juan Carlos Rude León estuvo platicando de cómo podemos iniciar algo entonces dijimos bueno hay que empezar desde la raíz ¿cómo estamos aquí en México entendiendo qué es diseño? ¿cuál es la cultura del diseño? y surgieron varias temáticas no sé si recordarán que era como y si hablamos de valor y si hablamos de identidad y si hablamos entonces fue ese el inicio de esta investigación y bueno ya posteriormente decidimos como subdividirnos en estas temáticas y bueno así surgió muy bien muchas gracias perdón como todos somos de casa ¿verdad? omití presentarlos entonces les voy a pedir si cada uno de ustedes menciona su nombre cuál es su línea de investigación dentro del grupo o en este instrumento de evaluación si tienen un enfoque en particular en el instrumento sí bueno mi nombre David Sánchez estoy a cargo bueno coordinando el grupo de investigación y algunos de los temas que manejo son cuestiones de sostenibilidad de diseño regenerativo y en esta investigación en particular nos enfocamos en la filosofía de diseño también yo soy Marta Núñez de diseño y yo me enfoqué en el área de responsabilidad y más específicamente en sostenibilidad gracias Marta bien yo soy Juan Carlos Márquez este mi línea de investigación pues tiene que ver con la educación del diseño el diseño estratégico y en el caso de esta investigación estoy colaborando en la parte de la percepción de valor hola buen día yo soy Alfredo Marváez yo soy profesor de filosofía de diseño en el Texem del ingeniero grupo de investigación estoy en la parte de identidad ¿qué tal? Juan Carlos Rojas Campus Monterrey yo estoy en la parte de educación para el diseño muchas gracias y bueno como comentaban hay ciertos temas que son los que están dando estructura a este instrumento de evaluación los temas son el primero la definición de diseño el valor del diseño el valor que aporta el diseño a la industria responsabilidad la identidad y la educación entonces quisiera que nos platicaran sobre estos temas y sobre las preguntas que dan forma a estos temas o como abordan estos temas desde las preguntas no sé quién quiere empezar Sí una de las primeras que empezamos a definir fueron estas principalmente enfocarnos en el término de definir el diseño cómo el mexicano define el diseño cómo nosotros como gremio lo definimos entonces empezamos a explorar por ahí Luis Miguel de Campus Querétaro y también junto con Xochitl empezaron a argumentar estos elementos en donde sí empezamos a ver esta primera pregunta en donde enfocamos la parte de agencia agencia de diseño y ahí Juan Carlos también nos nos ayudó a encontrar un muy buen paper en el que nos estamos enfocando donde identifican siete elementos sobre la cuestión precisamente de agencia de cómo los de esta incorporación de los contextos en los que podemos inferir en el diseño y también de algunas restricciones que nosotros nos ponemos como diseñadores todo esto se consideró dentro de ello y bueno así vamos a iniciar como el instrumento a ver tú alumno profesor empresa cómo cómo lo defines entonces así estamos enfocándolos y precisamente esto de qué esperas con el diseño qué metas tiene el diseño todos estos elementos ahí lo estamos incorporando Juan Carlos quisieras ahondar un poco más sobre ese paper justamente una de las cosas que bueno quizá cabe mencionar previamente que hay varias dimensiones que se quieren resolver con esta investigación en realidad la definición la parte de valor la parte de sustentabilidad la parte de educación la parte cultural justamente porque lo que justamente previamente todo lo que hemos escuchado por la mañana en diferentes sistemas diferentes ecosistemas pues sí que se tienen definidos ciertos aspectos o ciertos elementos y justamente una de las dudas que surgió como algo pura que el diseño como tal en México pues si se busca en la literatura pues prácticamente estamos hablando que las últimas definiciones están en el ciclo pasado no hay recientes entonces pero para poder hacer este marco teórico pues necesitamos de nueva cuenta tener referencias de actualmente como los diferentes actores justamente los tejoles de diferentes maneras se pueden definir pues como se percibe el diseño bajo estas dimensiones y justamente la primera pues es desde la definición misma y justamente con trabajos previos pues estamos tomando estas referencias para poder crear esto nuevo finalmente pues no podemos crear la palabra diseño darle un significado diseño al que seguramente tiene una continuación de lo que se está viviendo haciendo Gracias Juan Carlos y es justamente en esa resignificación de la palabra diseño mencionabas ahorita que las definiciones son del siglo pasado podríamos argumentar que el siglo pasado no pase tanto sin embargo con la aceleración de los tiempos y la tecnología efectivamente eso ha impactado y ha hecho cambios vertiginosos ¿cómo consideran ustedes que ha cambiado la responsabilidad que tiene el diseñador en relación a estos cambios a los que nos estamos enfrentando en relación al mundo contemporáneo? Marta Bueno en mi caso a mí me tocó formar parte de este equipo el que abordó el tema de la responsabilidad en el diseño y llegamos a estas seis preguntas que resumen lo que dentro de mi equipo queremos preguntarles o que consideramos más importante preguntarles a los participantes y yo aquí hice un resumen de como que los cinco principales pasos que hicimos previamente para llegar al final a estas seis preguntas porque fue un proceso ahí de varios meses el paso el primer paso más o menos sería un resumen de más o menos a inicios del semestre pasado estuvimos trabajando en la elaboración de los reactivos de la investigación con varias premisas por ejemplo considerar que fuera opción múltiple revisar que fueran medibles tres tipos de públicos que fueran estudiantes docentes industria revisar la secuencia de las preguntas como paso dos podría ser que evaluamos la pertinencia de las preguntas dentro de un seminario y llevamos a cabo un proceso de revisión para evitar repeticiones de reactivos los ordenamos por categorías elaboramos el instrumento al final como paso tres podría ser que en equipo depuramos las preguntas y llevamos a cabo un proceso para evaluar cada grupo de preguntas evaluamos individualmente las preguntas y en una tabla pusimos recomendaciones y con ese feedback hicimos ajustes después como paso cuatro generamos hicimos un proceso de síntesis y selección y llegamos a cinco a seis preguntas para cada sección y creamos el cuestionario final para el pilotaje entonces pues bueno fue todo un proceso para llegar a estas seis preguntas de qué es lo que queremos preguntarles a los participantes consideramos muy importante esto saber cuáles son los criterios que ellos consideran más relevantes para definir diseño sostenible regenerativo nos interesaba mucho saber de qué manera ellos tienen esta responsabilidad en el diseño qué herramientas utilizan de análisis de ciclo de vida cómo piensan que lo generado por el diseño impacta al medio ambiente también si consideran otras disciplinas si buscan dentro de su labor en el diseño si buscan aportaciones de otras disciplinas el tema de la multidisciplinaridad y si enfocan en enfoques participativos y cómo lo hacen ese fue como lo más relevante que consideramos para esta sección de responsabilidad ¿Quién más quiere agregar algo sobre el tema de responsabilidad? Veo que hay que muchas de las preguntas están enfocadas en la sostenibilidad ¿estamos hablando de una sostenibilidad a nivel general o sostenibilidad medioambiental o también incluimos la parte social cultural en general el desarrollo sostenible tiene los tres ejes económico social y ambiental entonces incluye lo ambiental y también lo social Muy bien y otro de los temas que tenemos considerados es justamente el valor el valor que ofrece el diseño a la sociedad ¿Quién más nos pudiera platicar un poco sobre esas preguntas? Sí bueno cuando estábamos trabajando en el diseño de esta sección pues partimos de la idea de que al final de cuentas el concepto de valores es complejo de abordar y siempre va a estar va a estar asociado a una interpretación que hay de ese concepto sí entonces justamente lo que tratamos de identificar es cómo cómo plantear una serie de preguntas que permitieran identificar cómo se estaba interpretando interpretando ese concepto y a su vez dentro de esa interpretación realmente que vamos a decir como qué importancia se le otorgaba al diseño para como un elemento clave que al final de cuentas impacta en muchos elementos de nuestra vida entonces sobre la base de ese principio pues formulamos estas preguntas para tratar de medir cómo las personas percibían el diseño desde el punto de vista de dónde era que aportaba mayor valor igual también como tenemos de alguna manera tres segmentos a los cuales vamos a dirigir el instrumento también entonces queríamos identificar si la percepción que se tenía del valor era equivalente o similar en los tres grupos a los cuales pretendemos hacer nuestra investigación siempre teniendo presente que lo que vamos a recibir va a ser una interpretación en un momento del concepto con todos los matices que este concepto puede tener y que seguramente cada uno de los segmentos representará una o podría llegar a presentar una interpretación distinta ¿y ustedes como grupo tienen alguna hipótesis o cuál es su hipótesis en relación a cómo ha cambiado la percepción del valor del diseño del siglo pasado como mencionábamos a la actualidad? Sí, bueno una de las cosas que discutíamos mientras hacíamos la investigación y revisando ya investigaciones previas era era que el diseño ha venido creciendo en el conocimiento en sí mismo de la disciplina de la percepción que se tenía en el siglo pasado inclusive en el anterior desde el siglo XIX cómo ha ido evolucionando el concepto la percepción que se tiene de él y con base justamente en eso pues asumimos que ha habido diferentes momentos históricos en los cuales el diseño ha como representado un papel muy importante en la sociedad y con todos los cambios que ha habido que ha habido últimamente pues también asumimos que ha ido evolucionando también esa percepción del valor y es lo que vamos a tratar o estamos tratando de identificar con la investigación ¿verdad? o sea hasta qué punto así como ha cambiado la disciplina y han surgido montones de apellidos a la disciplina y sentimos que se ha revalorizado en muchos entornos pues así mismo debería entonces existir un planteamiento o interpretación de cambio con respecto a cómo se percibe Muy bien y cómo creen una pregunta más en relación a este tema que está súper interesante ¿cómo creen que las instituciones han avanzado en ese sentido en alinearse a esa percepción de valor y a las demandas de mercado y a cómo la gente está ahora consumiendo el diseño afuera? Bueno un aspecto clave es que desde finales del siglo pasado a la actualidad sobre todo el diseño fue como subiendo de nivel dentro de las organizaciones de estar en una parte más operativa o funcional las empresas empezaron a identificar lo que podía aportar y fue subiendo hasta llegar a niveles estratégicos que es lo que vemos y cómo al final encontramos empresas que su core principal o una competencia o una competencia fundamental está centrada en el diseño en fin hay toda una serie de aproximaciones en las cuales el diseño no sé si es que se ha revalorizado o simplemente se ha reconocido la importancia o lo que él puede significar para las organizaciones y las empresas y más allá de que vemos ejemplos en otros países cómo existe ese reconocimiento pues uno de los aspectos clave de nuestra investigación es identificar si es símil en México la interpretación que se tiene o pueden tener las empresas del valor del diseño para ellos muy bien gracias Juan Carlos y ahora cambiemos un poco un tema que me parece fascinante que es sobre la identidad del diseño todos sabemos que hay ciertas regiones que tienen muy marcada la identidad del diseño si decimos diseño nórdico nos hacemos una imagen en la cabeza de lo que es el diseño nórdico si decimos diseño italiano y siempre nos hemos preguntado por qué no hay esa misma identidad o esa misma fuerza para el diseño mexicano entonces me parece súper interesante que la identidad justamente del diseño mexicano sea uno de los temas de esta investigación y me gustaría que me platicaran un poco más sobre esto cómo lo incluyeron cómo llegaron las preguntas me parece fascinante el tema claro que sí como bien sabemos el diseño la tecnología no es neutra o sea identidad es un tema polémico porque es político y México es un país muy muy diverso y su historia está llena de esos conflictos sobre diversidad por eso quizá como es un país que tiene temas de fuerza entre regiones y el centralismo quizá por ello no hay como un diseño mexicano o sea no existe así como un diseño mexicano y parte de la discusión de nosotros fue si al mismo tema iba a entrar o no hubo compañeros que decían no el tema de identidad no tiene que entrar nosotros decíamos pues sí porque sin identidad no hay valor o sea por eso dices hay diseño nórdico o japonés que tiene un valor distinto o alemán o suizo y entonces también la pregunta que hacías hace poquito de si hay el cambio del valor de las instituciones pues también hay instituciones que no quieren que el valor cambie y se transforme o sea el cambio también crea resistencias y estamos en un momento de transición de cómo entender el diseño en el siglo XX y eso discutíamos si era diseño mexicano o diseño hecho en México porque muchos pioneros del siglo XX no eran mexicanos ¿no? entonces es un tema muy interesante a veces polémico que requiere pensar bueno la identidad que es que somos ahora en 2023 y no es la misma entidad que hace 50 años no es la misma que le queda por set ¿no? o sea no es lo mismo que Van Buren ¿qué somos ahorita? y eso requirió pensar preguntas ¿qué es lo mexicano ahorita? ¿no? deberían los consumidores comprar diseño mexicano solo si esto o aquello ¿no? o sea ¿qué determina la identidad mexicana? ¿es el clima de la región? ¿la cocina? ¿la artesanía? ¿patrones, materiales, objetos? ¿no? ¿y la gente qué productos del diseño consume más? ¿no? ¿qué representa mejor lo mexicano? o sea ¿lo mexicano qué es eso? diablos ¿qué es eso? es como un mito genial ¿no? porque lo que eran los libros de texto gratuito lo que eran el cine las novelas ¿qué es lo mexicano? ¿no? y también estamos en un contexto de Celtec en un chete aniversario y esto nos da la oportunidad de también pensar futuros del diseño y identidad es polémica y el Tec está metido en polémica o sea, ahorita todo el tema del debate de la feira del libro por ejemplo ¿no? entonces bueno todo lo que hace el Tec es diseño entonces yo creo que ahí la apuesta por el futuro del diseño es la libertad en general ser creativos ser libres y que el diseño y que el diseño sea diverso como el país es diverso y aquí me viene a la mente una pregunta ahorita que mencionaba el diseño nórdico versus el diseño italiano Italia si es un país los nórdicos pues ahí estamos incluyendo mínimo tres países ¿no? entonces pensaba yo tal vez no sea diseño mexicano tal vez podría ser diseño latinoamericano no sé si eso nos complicaría más la existencia o nos ayudaría más pero creo que es un buen tema ¿no? de cómo podemos al final de cuentas todos los países latinoamericanos tenemos algo que nos une y probablemente podríamos empujar para un diseño latinoamericano no sé ustedes qué opinan en Europa ya se habla de diseño hecho en Europa en algunos países por ahí por el tema de la unión ¿no? en América es complicado porque Brasil es un continente en sí mismo Brasil es una cosa enorme por ejemplo ¿no? Argentina es muy particular con su diseño también no lo sé es un buen tema para debatir ¿no? pero sí es complicado definir qué es lo mexicano en el misterio latino y caeríamos así como en clichés de los tres caballeros y cosas así ¿no? muy Disney entonces sí y aparte ahorita el diseño latino la juventud latina es muy muy diversa muy diferente el reggaetón o sea todas esas cuestiones culturales ¿no? entonces yo creo que eso es lo divertido de esta época y el tema de la entidad ¿no? otra vez apostar a la libertad y apostar a una sociedad abierta ¿no? y creo que el diseño los diseñadores tenemos que siempre apostar por el riesgo la libertad lo abierto y creo que este debate es muy sano en este año especialmente yo agradezco mucho también el apoyo de Laura Pica que pena que no vino trabajamos mucho tiempo estos meses juntos y fue un trabajo conjunto de equipo y creo que me va a dar mucho gusto ver al final nuestra encuesta cómo reflejar diferentes públicos diversos del país la sociedad estudiantes profesores y demás ¿no? que entienden por diseño y creo que la investigación va a dar para mucho y que además me parece súper relevante porque todos los temas están simbióticamente muy unidos o sea por ejemplo hablabas ahorita de la identidad de la libertad que esa es como la última meta del diseño y bueno pues ahí también entra la responsabilidad y el valor que trae el diseño y cómo se entiende la libertad y bueno aderezado con todo lo que está pasando ahorita en la fil ¿verdad? entonces creo que los temas están muy bien entrelazados y creo que el tema de la educación justamente un poco los abraza a todos porque bueno tenemos todo esto tenemos el valor la identidad la responsabilidad y cómo enseñamos todo eso cómo la educación del diseño y cómo las instituciones educativas se van a tener que poner a trabajar para asegurarnos que estamos a la par que vamos a la par de lo que está sucediendo afuera Juan Carlos platícanos Sí en este caso en la parte de la educación pues obviamente la mayoría de los que estamos aquí pues somos docentes estamos sumergidos en la academia y una de las cosas que se pensaba desde la perspectiva de la educación era pues no cómo se enseña esto pero en realidad eso es ir como un poco más hacia el futuro ¿no? en realidad queremos dar un paso hacia atrás para ver realmente cómo se enseña la disciplina actualmente o sea en realidad eso es una como una incógnita porque obviamente pues se enseña diferente el diseño o la disciplina del diseño lo mencionaba Alfredo ahora ¿no? desde cómo se enseña en Brasil o cómo se enseña en México cómo se enseña en Estados Unidos cómo se enseña en Europa entonces ya desde ese pequeño punto pues tenemos ahí un incógnito muy grande y más México en este caso situándonos en México que México es un país donde la formación sigue siendo algo o bien totalmente académica o puede ser desde la perspectiva de la formación artesanal o sea aquí también se considera si alguien por ahí se formó como un artesano al final de cuentas también se forma en diseño desde obviamente una perspectiva pues obviamente un poco dual de la parte académica entonces justamente la parte de educación lo que busca es darle es una radiografía de todos los que queremos alcanzar para que nos cuenten cómo ellos sienten que se han formado ya sea desde la formación oficial o la formación típica que es la educación de una universidad o quizá alguna otra entonces a través de eso también entender un poco cómo nuestros diseñadores o los diseñadores mexicanos o los que hacen diseño en México pues cómo llegaron a ese punto cuál fue su camino a través de algunas preguntas que vamos a ir descifrando ese camino no quisimos ir más allá de cómo enseñar el diseño porque creo que antes de pensar en eso tenemos que irnos hacia atrás porque podemos comenzar enseñando desde la educación básica o enseñando desde las universidades pero puede ser que eso semente una gran parte de la población al menos si queremos hablar de diseño en México pues pensar en todo el público en realidad y por ahí venía lo que decía Alfredo de esta parte cultural que solamente está todavía en nuestros talleres en los artesanos que también es un público muy grande y que aporta esa identidad ese valor y esos aspectos de sustentabilidad y que además también muchos de los de los que actualmente se están formando como diseñadores tienen la oportunidad de tomar cursos o incluso semestres en el extranjero entonces bueno eso también impacta su formación como diseñadores y al final de cuentas la identidad como diseñadores que van a tener que van a tener ellos y el tipo de diseño que producen ¿en qué podrían decir de eso? Pues sobre todo las herramientas que adquieren ¿no? o sea ¿cuáles son los procesos que siguen para desarrollar pensamiento de diseño? entonces toda esta noción de formación viene desde crear la identidad por ejemplo del lugar ¿no? se identifican más a lo mejor en el norte la tradición es distinta en la formación ¿no? que en el centro o el sur ¿no? dependiendo qué se requiera qué herramientas ¿no? entonces sí también vamos a buscar esa parte ¿no? y bueno Marta nos daba un resumen de cómo surge un poco la estructuración de estas preguntas y de este instrumento platíquenos cuál es un poco como el estado del arte del instrumento ¿ya se aplicó? ¿se va a aplicar? ¿ya tienen algunas hipótesis? Justo estamos por revisar vamos a enviar todas las preguntas como al otro grupo de investigación que las analice que las filtre que diga bueno no se entiende o está algo sesgado alguna y se va a hacer como un un piloto antes de terminar el semestre internamente y después se va a lanzar en general a escuelas a público en general estudiantes y empresas entonces ya al obtener los resultados vamos a hacer todo este análisis ¿sí? Muy interesante ¿algo más que quisieran agregar en relación al desarrollo de este instrumento de los temas que eligieron para el instrumento? ¿el público? no sé también tenemos a Horacio que está en el grupo que nos está apoyando una de las cosas que quizá se viene escuchando desde hace un par de años en México es que muchos profesionales justamente los profesionales tratan de darle un apelativo un significado al diseño mexicano sin embargo lo hacen desde su propio hacer veo muchos diseñadores mexicanos que hablan del diseño mexicano porque tienen su pieza y bajo su proceso entonces para ellos es esto sin embargo es una visión muy limitada y bastante acotada la idea de poder construir todo este cuadro este frame sobre qué es el diseño en México o diseño mexicano va a ayudar a muchos profesionales ya sea estudiantes a entender un poco más sobre una perspectiva coloquial y eso puede transformar muchísimo la forma de diseñar o el hacer del diseño ya sea desde la parte como más convencional del desarrollo de productos hasta la parte por ejemplo que hablaban nuestros ponentes de la mañana la parte sistémica porque justamente por ahí uno de los ponentes hablaba de diferentes aproximaciones de diferentes ciudades para poder detonar una solución pero eso es lo que hizo esta ciudad y lo mencionaba lo que hizo esta ciudad y se los comparto a ver si lo pueden aplicar pero obviamente hay seguramente un trabajo detrás de entender el contexto de ese espacio ese lugar y pasa aquí lo mismo nosotros no podemos diseñar algo mexicano o tratar de una aproximación mexicana como esta sin tener al menos una base teórica de todo esto y las últimas bases teóricas pues están en los años 60, 70 y han pasado varias de quedas a partir de ahí y también es el contexto el lugar pero también la época otra vez estamos haciendo una encuesta un trabajo en 2023 y a diferencia de los 60 ahorita hay muchas enseñadoras mexicanas o mujeres que viven en México también entonces también el tema de agenda me importa mucho el tema de la juventud que ha ido viajando a todas partes y han sido diseños muy bambuardistas muy riesgosos muy interesantes hay muchas variables para poder ver que el diseño mexicano o hecho en México hoy es algo muy diferente que hace 40, 50, 60 años y parte de esta fotografía porque una encuesta es una fotografía es poder analizar eso pero también para poder decidir mejor hacia los futuros posibles y eso va a ser muy emocionante para mí ya dirá creo que el público lo abrimos a ver les paso el micrófono gracias justo me llamó la atención esto que comenta sobre género yo estoy llevando un trabajo de investigación sobre inclusión social desde el diseño entonces me gustaría saber su opinión sobre si ya tomaron o retomaron este tema de la inclusión social ya sea desde el valor o la educación sobre todo considerando discapacidades eso no sé qué opinen sí creo que en valor cabe esta exploración y creo que ahí sí tenemos como un filtro que podemos identificar por ejemplo quién contesta el cuestionario de qué edades creo que la parte demográfica nos va a ayudar a identificar esa parte pero sí es muy buen punto de que a lo mejor alguna pregunta específicamente vaya a ese punto y si tratamos por ejemplo la parte de responsabilidad la parte de la labor de quién participa pero sí es necesario ¿no? por lo que preguntan la parte de perspectivas ¿no? tenemos dos formas de verlo ¿no? a mí me gustaría al menos con la con la parte de lo que a mí me tocó escuchar qué es lo que dice una diseñadora un estudiante de diseño una 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 profesional que se dedica al diseño que me cuente cuál fue su experiencia de educación ¿no? y ya desde ahí o sea ya vas a tener una visión de cómo se ven esas personas ¿no? bajo esta perspectiva ¿no? y eso va a ser muy interesante porque voy a hacer una idea ¿no? que tengo en la cabeza ¿no? la formación quizá de las mujeres frente a los hombres pareciera ser la misma pero en su perspectiva puede ser que estén teñidas de algo distinto entre ellos ¿no? y al menos con alguna de las preguntas si se va a poder encontrar eso ¿no? ya desde ahí ya tienes un punto de partida para entender ¿no? una de las partes formativas ¿no? y eso es una perspectiva de género que sin duda tú lo buscas ahora mismo y no lo vas a encontrar o sea porque no se ha hecho entonces ya desde ahí me parece que hay una parte muy valiosa que no está declarado como género pero sí que se tiene ¿no? se va a tener esa información y seguramente en alguna de las otras ¿no? áreas que se preguntan lo mismo ¿no? la parte la primera parte que es el concepto ¿no? de diseño ¿no? pues como las como de no cuenta las profesionales estudiantes perciben el diseño desde su perspectiva ¿no? seguramente un hombre pues diferente ¿no? ya desde ahí yo creo que es algo ya bastante de valor a entenderlo ¿no? creo que Manuel quería exponer algo primero que todo muchas gracias por este tema esta conversación a mí este tema tengo mucha pasión ¿no? para el tema de diseño y especialmente México la primera vez que yo vine a México fue en 1964 cuando estaba estudiando arquitectura en Nueva York y quería ver las obras de Barragán y las pirámides y todo lo que era México ¿no? y México era tan complejo que me duró como tres meses aquí en México en el 64 porque tuve que ir a Mitla a Teboetihuacán vivía en la zona rosa allá ¿te acuerdas de la zona rosa allá en la ciudad de México? que eran cinco dólares al día ¿no? con desayuno imagínate entonces tengo mucha pasión para esto tengo dos un comentario y una pregunta el comentario sería por favor ampliar la interpretación de la palabra diseño ampliarla que no se quede en diseñar un objeto o una ropa o un zapato o un celular ¿no? porque Apple diseña celulares cada cinco minutos ¿no? pero el iPhone 14 15 16 es basura ampliar esa definición y les recomiendo Tony Fry ¿no? el filósofo de diseño Tony Fry australiano lo recomiendo increíble porque él habla del diseño ontológico de incluir el diseño del ser humano ¿qué clase de ser humano queremos ser? eso es un proyecto ontológico ¿qué clase de sociedad queremos? queremos libertad justicia democracia creatividad utopia protopia eso lo dice Tony Fry les recomiendo mucho su filosofía y su diseño ese es el comentario primero ampliar el segundo es hablando ahora cuando ¿qué es el futuro de México que ustedes quieren diseñar? porque yo creo que tienen todas las herramientas los mexicanos aquí en México tienen más ¿cómo se dice? knowledge conocimiento tengo una amiga que vive en la ciudad de México y le acaban de dar el premio de Barragán algo así es una arquitectura ecológica pero les recomiendo mirar ¿cuál sería el futuro que ustedes desean? puede que aquí hay seis personas seis diferentes futuros sería bonito y finalmente cuando yo estoy en Estados Unidos y la gente dice I love México me encanta México y dice ¿por qué? San Miguel de Allende San Miguel todo el mundo quiere vivir en San Miguel de Allende yo digo ¿y por qué? bueno yo estuve en San Miguel de Allende en el 66 y era bonito buen café y bien barato pero ¿por qué la gente le encanta? porque tiene scale ¿no? no sé cómo se dice la escala escala humana ¿no? tiene plaza tiene algo bonito imagínate si todo México fuera con ese sentido bueno nada más recorriendo todos los gringos quieren mudarse ahora para San Miguel de Allende bueno entonces imagínate qué problema ¿no? pero pueden duplicar si hay San Miguel no sé bueno muchas gracias por esa estimulante presentación muchas gracias y yo creo que con esto con esta participación de uno de nuestros invitados especiales al simposio Manuel Manga muchas gracias vamos a cerrar este panel les agradecemos mucho a todos su presencia y al grupo de investigadores muchas gracias también gracias 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 gracias